La Barranca de los Monos Los Atlantes y el Abismo Sin duda alguna, uno de los paisajes más hermosos de la zona metropolitana de Guadalajara es la Barranca de Huentitán, el lugar favorito para las personas que gustan del deporte y la aventura sobre todo un paraíso para los exploradores urbanos que tratan cada vez de descubrir qué tanto se esconde en este grandioso lugar Existe un antiguo camino que te lleva a la antigua hidroeléctrica, la cual es resguardada por dos grandes atlantes Otro lugar que llama mucho la atención es un abismo del cual se dice no tiene fondo ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un capítulo más de Jalisco desconocido El día de hoy nos encontramos en la Barranca de Colimilla A este lugar que venimos es un lugar que ya hemos venido, creo que esta es mi cuarta ocasión que vengo He venido de día, de noche, pero nunca les he contado bien la historia del lugar No he tomado con el dron, siempre falla mi dron por aquí abajo Yo hoy vengo con mucho tiempo, voy a tratar de poder hacer volar mi dron y mostrarles todo el lugar en general y empezarles ya a contar un poco más de historia de este lugar donde nos encontramos Ahora no tenía ganas de caminar, por lo que decidí seguir cargando mi carrito Llegó aquí sin ninguna bronca Y pues a ver a la subida cómo le va Estamos ahorita encontrándonos que la atalaya está cerrada Nos comentan los ingenieros que la atalaya está cerrada porque el puente ya de tiro está muy dañado Y pues si alguien se llegara Para los que no saben qué es la atalaya ahorita se las muestro con el dron Pero si se llegara a quebrar el puente de la atalaya Pues son como 40 metros de profundidad que tiene la cortina Entonces seguro debe de ser Y además es el río más contaminado de México Seguro va a ser una muerte segura si alguien se llega a caer ahí Ahorita les voy a mostrar con el dron Y de tomos de mis videos pasados voy a recortar el fragmento donde cruzo el puente Y se escuche como crujían las maderas Ahorita al parecer creo que ya está más dañado todo Entonces pues comenzamos con el recorrido Como muchas leyendas que corren alrededor de estos atlantes Se dice que ellos cargan sobre sus hombros la ciudad de Guadalajara Y el día que estos caigan la ciudad quedará hundida Este lugar formaba parte de la compañía eléctrica de Chapala Y fue construido en el año de 1951 para solo funcionar por una década Ya que fue expropiada y pasó a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad Las nuevas tecnologías hicieron que este lugar ya no fuera rentable Por lo que quedó en total abandono hace 40 años Pues amigos la primera parte de este video la voy a comenzar aquí En todas las ocasiones que he venido no les he mostrado este lugar De hecho ni siquiera me había animado a brincar para acá Porque la única manera de poder pasarse para este lado Es agarrarse de esa pequeña argolla que está ahí Pisar ahí y venirse para acá Pero la cuestión es que si Por algo no le tanteas bien te caes Y vean o sea es agua aquí todo esto es agua 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 hasta allá abajo Hasta allá hasta allá Y vean la profundidad o sea cuánto debe ser 100 metros 40 no sé de profundidad Si te vienes para acá te caes al abismo Y si te caes allá repito este es el río más contaminado de México Hay vida y hay garzas y todo pero dudo mucho que pueda haber peces por ahí viviendo Entonces este primer lugar que les estoy mostrando es la compuerta Es la compuerta de la presa de Colimilla Conocida como la de los monos Y en la parte de allá ahorita vamos a ir Pero es por otro camino ahí se alcanza a apreciar Miren un puente Antes ahí existía un antiguo puente con tablas Porque de aquel lado también había oficinas Ahí en la parte de arriba de hecho se alcanza a apreciar un poco de ruinas Pero nada a la vista Sería ir a investigar Pero la única manera de ingresar es por ese puente Que ahorita ustedes van a ver cómo se encuentra hoy en la actualidad Y pues en la parte de abajo También ahorita vamos a ir como una especie de cañoncito Pero esta parte es peligrosa Porque cuando abren las compuertas sin previo aviso Pues claro que hacen previo aviso Porque nosotros no somos parte de la comisión del agua Por aquí pasa corriente Y si nosotros quedáramos ahí atrapados Podemos peligrar hasta con la muerte De aquel lado ahí hay unas cascaditas de agua termal Pero de aquel lado lo mismo Si abren las compuertas Te vas a quedar atrapado Y ahí sí te pueden rescatar Tienen que venir, protección civil Poner cuerdas y sacarte Esto es recomendable Ahorita que estemos allá abajo Ustedes van a saber de qué les hablo Pero nunca vayan a esta parte de aquí abajo Existen cuatro lugares misteriosos Pero a la vez hermosos en este lugar Como son los atlantes El abismo La atalaya Y las aguas termales de los atlantes El recorrido no es fácil En esta ocasión Yo pude acceder en el carro hasta la atalaya Pero no te vas a escapar De sacudir esa polilla de tus piernas Ya que si quieres conocer los atlantes Y sus aguas termales Tendrás que bajar cerca de cuatrocientos escalones Este lugar amigos La verdad si vienen Es un lugar bastante, bastante peligroso Normalmente esta puerta Que está ahí Ahí es de fierro Y está cerrada Hace ratito nos encontramos Un ingeniero Y nos dijo No, está cerrada Vale Para que nos fuéramos Y las tablas están bien feas Pues está abierto Nos dijo que están cerradas Porque la realidad Aquí es un riesgo Cualquier persona Que pueda cruzar hacia allá Se puede caer Y ustedes pues ya vieron El tiro de la compuerta También por eso les quise Grabar la compuerta Para que ustedes entendieran Cuanto es la profundidad De esta De este lugar Las tablas Pues como ustedes puedan verlas Ya están todas podridas Me voy a ir agarrando Con una mano amigos Por cualquier cosa Que se truene una Están estos cables De aquí alrededor Crujen Bastante Hay que pisar Tratar de que sean De dos a la vez Para que el peso Quede ahí Repartido en dos tablas Porque les digo Una caída aquí amigos La verdad que Ya no la van a contar Yo pues tengo que ir grabando Pero pues la idea es que Los que quieran venir En esta tabla Tío ya está bien Ahí ya hay unas que ya ni siquiera hay Ahí ya hay unas que ya ni siquiera hay Si está De miedo amigos Aunque uno sepa nadar Créanme que el pánico Que se debe sentir Ahí abajo Si se llegara a quebrar Es bastante Es bastante Uy No no Es que ya están Super peor Las tablas amigos Y ahí hay varias quebradas ¿Saben qué? Creo que mejor yo se las debo Y de otros Mis videos Se las saco Y hoy rechinan más Y se siente como Se están doblando A cada paso que doy Ya he grabado mucho Este lugar Si no lo hubiera grabado Pues claro Que me arriesgo De llegar hasta allá Pero ya he venido tantas veces Que Pues esta vez No me pienso arriesgar Y aparte es fin de semana Y cumpleaños de Sebastián Y su primer añito Y no quisiera que pase Su primer año sin su papá ¿Ustedes qué opinan? Sé que va a haber gente Allí que ya empieza a criticar Eh, vale Si te dedicas a esto Pues pa' qué vas Y que no sé qué Y que la fregada Ahorita ya estamos llegando A la siguiente parte De la hidroeléctrica La parte final Va a ser allá abajo Por aquí hay cerca De 400 escalones Y creo que es el lugar Más bonito del lugar Y está esta parte de aquí Que era donde estaba Como que el elevador Donde bajaban Y subían Cosas También existen Algunas turbinas Este lugar está Cerrado Por todos lados De hecho tiene estacandados Pero hay un lugar Por donde se puede meter Ahorita nos vamos a ir a meter Espero Tengo como un año Que no he venido aquí Sí, ya vi que hay gente adentro Entonces Vamos a A meternos Está abierto ahí el portón, ¿no? Por la vuelta Mira, ya una persona Ya está brincando Ya por la ventana Y pues ahorita vamos a entrar a ahí La manera correcta De entrar ahí Es por este lado Aquí es una pequeña caída Como de unos 10 metros Es una cosa que se llegan A resbalar Pero Nada peligroso Y aquí está El hoyo sin fondo Voy a aventar la piedra Desde aquí Ahí nos va Ya cayó, ¿oyeron? Como un dato curioso Esta hidroeléctrica También es conocida Como la hidroeléctrica De los monos Una de las tantas Leyendas urbanas del lugar Cuenta que en la parte De arriba De la cascada De aguas termales Existen monos O chimpancés Que se dedican A aventar rocas A los turistas Que disfrutan De estas aguas termales Que es sagrada Para ellos En mi opinión Esa historia Es la mejor de todas Por eso no voy ahí Estamos amigos En el ingreso Del famosísimo Hoyo sin fondo Pues como vieron Ahorita que Antes de brincar La mochila Vente una piedra Escucharon que sí cayó Estábamos buscando Algo raro Diferente De una piedra Para irlo a buscar Allá abajo Ahorita que Para que ustedes vean Que sí tiene fondo Qué tanto es La caída Pero originalmente Este lugar lo hacían Para transportar Materiales Herramienta O al mismo personal De la hidroeléctrica Que era allá abajo Este era el elevador Prácticamente Por ahí alcanzamos A verlos ¿Cómo se llaman? Los alambres Alambres de alto calibre De grueso calibre Que bajaban Y subían El elevador De hecho Este es el elevador Ahorita está De cabeza Pero el elevador Es hacia allá Esta parte de aquí Era el piso De la parte de aquí Tiene Ahora sí La bisagra Donde lo enganchaban Y Me voy a meter aquí Y esto era Esto era la Era la puerta De seguridad Para las personas Que viajaban aquí En este cuarto Aparte de De esto Que está aquí Nos podemos encontrar Con una Turbina Me imagino Que succionaba Agua Ese es el sistema Como si fuera De una Sombrilla Vean que tiene Esos Suben y bajan Y tiene esos rieles Entonces eso era Como una especie De chupón Como cuando al baño Hacen esto Para succionar Ah pues Ahí subía Y bajaba Subía Y bajaba Subía Y bajaba Era más o menos De la función Que tenía Pues este Este aparato De aquí Succionaba Agua De allá Del fondo Entonces ahorita Esperamos Que hayan Nuestros amigos De Urbex México Y continuamos Con el recorrido Se viene ingresando Yair Y ahí vienen Ahorita Todos los demás Mis amigos Ahí el Max Está buscando Esas selfies Peligrosas Que le han pasado Tantos Tiktokeros Pues esperemos Hoy no tener Nada malo Ya comenzamos A bajar Los escalones Les digo Que son alrededor De 400 Y ahorita Nos han de faltar Unos 50 Más o menos Para llegar Allí Al lugar Más interesante De la hidroeléctrica Entonces Para los que No tienen Mucha condición Sepan que Pues 400 Escalones Si les va a costar Solo un poquito Pero Pues va a valer La pena Bajar hasta ahí Conocer Quizás Darse un chapuzón En las aguas termales Que no la recomiendo Pero pues Si ya están ahí Y se quieren bañar Acá rapidillo Pues Ahora si Es decisión propia De cada quien Ya se empieza A ver el río Ahorita en esta parte De aquí Se alcanza a ver Como que el agüita Un poco limpia Pero se ve un poco Limpia Por los chorros De agua que caen ahí Pero en realidad Viene con el agua Bien contaminada Desde ahí arriba Entonces pues Para que sepan En el río No se puede meter A nadar Las aguas termales Es por ahí Ah miren ahí Derecho ahí está Ahí en esa zona Así como más boscosa Ahí está cayendo el agua Agua calientita Sabrosa Ahora si amigos Ya venimos llegando Al lugar Que era lo que nos interesaba De la hidroeléctrica Dirán Porque en la barranca De los monos Hay una versión Que te cuenta la gente Para que no vengas Que te dice Que en alguno de esos cerros Cuando estás Nadando En las aguas termales Que están ahí enfrente Y ahorita vamos a conocer Que hay unos changos Por ahí Y esos changos Te avientan rocas Y te noquean totalmente Esa es la teoría Esa es lo que cuenta La leyenda urbana Para que no vengan O sea oyeco Porque ahorita vamos a entrar Esto va a ser lo del final Vamos a entrar a ese túnel Y pues estos son los monos O los atlantes La hidroeléctrica De los atlantes Pero pues la gente Que no sabe Que eran los atlantes Venían y decían Ah fui a la barranca De los monos Y pues es esta La barranca De los monos Esta parte La que vamos a ingresar Es el cuarto de máquinas Aquí Bueno Antes que nada Ahí ese es el tubo de El tubo de agua Por ahí desfogaban La presa Por aquí la abren La compuerta Y sale todo el desfogue De agua Y aquí era el cuarto De control Aquí eran los controles Donde estaban las válvulas Para abrir Cerrar Y todo Se dice que también Como aquí dormían mucho tiempo Que pues tenían hasta Su propia Su propia estufa Porque prácticamente Eran turnos de 24 horas Aquí dormían Vivían Y todo Hay que tener mucho cuidado Cuando ustedes vengan Hay varios Miren por ejemplo Aquí abajo de esta tabla Si alguien viene Y no sabe de eso No más Hasta me gustaría Mejor quitarla Porque esta tabla Está pero Bien blandita Entonces Algún pesadito Que llegue Miren Vámonos Para abajo Entonces Ese es uno Y acá al final Déjenme sacar la lámpara Ahí no pisen esa tabla We Ahí no pisen esa tabla En un hoyo Que se van a trabajo Ahí que es Una tabla Levántala Y hay un hoyo We Para que no pisen Y se van a caer Miren Acá existe otro Otro pequeño túnel Y también tiene hoyos Hacia la parte de abajo Entonces Pues la verdad Es importante Que Ve Que está inundado Queremos bajar Allá abajo A ver ahorita Cómo nos va Me habían dicho Que ya se podía Entrar nuevamente Entonces Esperemos ingresar Que es lo más interesante De este recorrido Saliendo aquí Del cuarto de máquinas Pues te puedes encontrar Como una especie De terracita Que las personas Que aquí cuidaban Les digo Para que no te vivían Pues aquí podían salir A Echarse un cigarro O simplemente Escuchar el Ruido de las aguas termales Que vienen de ahí Enfrente Mira Esas son Unas pequeñas aguitas termales Y en la parte de abajo Hay pilitas La gente ahí se viene A veces Acampa Pero aquí Pueden pasar hasta una semana Y que no abran las compuertas Pero de repente La van a abrir Y te vas a quedar ahí atorado 24 horas Porque como han visto Solamente nos encontramos Unas personas aventando piedras Allá arriba Pero aquí está solo Y tiene rato Que no viene nadie Entonces imagínense Que del otro lado Atrapado Y sobre todo En un horario más tarde Ahorita son como las 11 De la mañana más o menos Pero ustedes vienen En un horario más tarde Nadie los va a rescatar Ni a quien pedirle ayuda Entonces por favor No vayan para allá Miren ahí Como está escurriendo el agua Todo eso Todo eso de ahí Todo eso que ven ustedes Es agua calientita Agua limpia Les digo Aquí da la sensación De un paraíso Da la sensación De un paraíso Que es agua limpia Pero pues en realidad Es agua muy muy Sucia Casi casi Radioactiva En la parte de allá arriba Fíjense No voy a subir ahorita Porque también ya he subido Se los he mostrado En diferentes videos En la parte de allá arriba Existe una cueva Vamos a verla desde acá Existe una cueva En la parte de arriba Pueden ver que hay hollín También ahí hay gente Que se queda a acampar Lo curioso que allá arriba Hay como una piedra Barrenada Con un hoyo perfecto Entonces yo creo que Esa piedra es Más antigua todavía Que la hidroeléctrica De que alguien se quedaba A dormir ahí Y esa piedra barrenada Pues la usaban como Para tener agua ahí arriba Está muy resbaloso Hoy más vengo Que nada más A contarles Historia de la hidroeléctrica No vengo a hacer una exploración Así como muy muy a detalle Donde me puedo arriesgar Ya les dije hace un momento Pues por qué no me quiero arriesgar Entonces Pues vamos a ver nomás El tour así muy leve Y pues también la intención Es que nuestros amigos De De Urbex México Pues Conozcan bien este lugar ¿Es que es una tortuga? Creo que es una tortuga Recuerdan que En el video En el del trono del rey Les hice Una propuesta Que si querían que entrar Querían que entrar a la cueva Donde estaba el altar De los rituales satánicos Dejaran sus comentarios Y completamos Mil comentarios En el transcurso de una semana Pues yo iba a regresar Y iba a entrar Y iba a dar a conocer No se cumplieron Solamente llegamos a 600 Hoy voy a lanzar La misma dinámica Si Del día que suba yo este video A una semana Juntamos Mil comentarios Entro a la cuevita Que les comenté Donde tiene el pequeño pocito Donde era Creo que era para beber agua Y de una vez Nos vamos allá A las pilitas Nos venimos con un short Unas sandalias Y nos metemos ahí Un ratito A remojarnos Para ver como está el agüita Nunca he metido He ido Pero No se que tan agradable sea Ya nos estamos un ratín Y ya pues este Sería todo el video Quizás los lleve Las pilitas de agua hirviendo No sé Pero Mil comentarios Y pues ya saben Me dejo venir para acá Y ahorita vamos Al lugar interesante Que es el túnel De los monos Espero no esté inundado Si está inundado Pues no vas a poder entrar Vamos para allá Pues ahora si vamos a entrar Amigos Aquí se va a empezar a escuchar Vario eco ¡Ey! ¿Me escucharon? Y pues ahora si hay que Cruzar los dedos Para que no esté inundado Allá adentro Aquí en este lugar Fue donde perdí Uno de mis primeros celulares Cuando comencé el canal Estaba tomando una foto Y lo dejé en un lugar Y de repente Se resbaló ¡Ah! Está más inundado ¿Sí? No pues sigue inundado Amigos Y de hecho está más Antes Se alcanzaban a ver Los escalones Hasta allá abajo Y ahorita solamente La mitad Yo creo que este Esta parte Ya no se va A desaguar Aquí creo que ya tiene Unos 10 metros De profundidad Y sin bronca Entonces por eso Nos tocó conocer El fondo del Del huyo sin fondo Pero pues ahí En teoría bajamos Y hasta nuestra derecha Hay un camino Totalmente oscuro Como de 500 metros Y ahí se encuentran Otras oficinas Allá abajo Por eso no nos tocó Entonces pues Triste Vámonos para afuera Pues como saben No siempre las cosas Salen como lo planeamos Nuevamente está en un dado lugar Entonces desde aquí Ya voy a despedir el video Espero les ha gustado mucho Ya saben Si llegamos a la meta De mil comentarios En una semana Regreso Les grabo las pilitas Que están aquí enfrente Y la cueva ¿Sí mom? Para que terminen De conocer este lugar Entonces sin más Nos despedimos Que estén bien Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!